O sea, era una cosa miedosa esas pastas. Bueno, eso es súper, súper malo, eso puede causar hasta la muerte. ¡Hola! Bienvenidos todos y todas nuevamente a su canal Diana Tips. Les están mis amores y el día de hoy les traigo un videazo. Y se trata de que voy a estarme maquillando, realizándome este maquillaje, mientras les cuento un story time. Duro, duro, duro vives. Y se trata de la historia mía de cuando me tomé unas pastas. O sea, me estaba tomando unas pastas, unos medicamentos que literalmente me estaban matando. En verdad estoy aquí por el poder de Dios, por su infinita misericordia y por su fiel cuidado porque Él me guardó. Entonces, si quieres saber la historia completa, el desenlace final, todo lo que me ocurrió, mientras me maquillo, te tienes que quedar viendo este video hasta el final. Y les quiero contar, bebés, que me gustaría hacer como story times de mis suscriptores. Entonces, si ustedes tienen una historia, de esas que parecen de novela, de esas historias que son bien chéveres, bien entretenidas, y si ustedes se sienten bien compartiendo esas historias, los invito, bebés, a que me escriban a mi correo electrónico que se los voy a dejar por acá. Ustedes me escriben a mi correo, me cuentan la historia. Obviamente, si quieren, o sea, obviamente yo voy a mantener como todo reservado. O sea, o si quieren que yo diga quiénes también lo voy a decir. O si quieren que haya absoluta reserva, va a haber absoluta reserva. Si ustedes cuando manden la historia no quieren identificarse, no hay problema. Pero bueno, la idea es que ustedes me manden sus historias, bebés, para yo contarlas acá en story times mientras me maquillo. De verdad, eso me parece súper divertido, súper chévere. Casi todas las historias tienen una moraleja. Entonces, qué bueno que entre todos saquemos como la moraleja de todas esas historias. Entonces, mis amores, quienes deseen mandarme sus historias, lo pueden hacer a mi correo electrónico que por acá se los voy a dejar para empezarlas a contar y sacarlas a la luz aquí en Diana Tips. Entonces, voy a estar súper pendiente en el correo leyendo sus historias y ahorita sí empecemos pues a contar esta trágica historia de mi vida cuando me estuve tomando esas pastas. Tienes bebés. Entonces, por favor, ve a traer una bebida, algo de comer, un snack y siéntate tranquilita a ver la historia de hoy. Bueno, babies, entonces vamos a empezar a contar la historia. Mientras me maquillo ya me hice las cejitas, me preparé la cara, me apliqué el primer, todo. Entonces, creo que voy a empezar por los ojitos. Y estoy feliz, bebés, porque estoy estrenando paleta. Voy a utilizar esta paleta que fue un regalo de una hermosa suscriptora de Popayán. Y miren qué preciosos colores. Súper lindo. Muy buena pigmentación. Y se difuminan también fácilmente, amores. Bueno, babies, entonces les empiezo a contar la historia. Resulta que hace un tiempo, hace como... No me acuerdo, la verdad es que yo con eso del tiempo soy como súper desfasada. Resulta que yo digo que fue hace un año y fue hace dos. O a veces digo que fue hace cinco años y fue hace un año. Bueno, etcétera, etcétera. Pero hace un tiempo, a mí me empezaron a salir unas ronchas, bebés. Entonces, yo hace tiempo, yo sí había sufrido de unas ronchitas, pero el Señor me sanó. Entonces, jamás en la vida me volvieron a dar esas ronchas. Entonces, hace años, bebés, hace años... Yo ni me acordaba de cómo se sentían esas ronchas, de cómo eran. Bueno, hasta que un día me sorprendieron. Entonces, yo me levanté y empecé a tener unas ronchitas y me picaban mucho. Y al pasar de las horas, ya se fue llenando como todo mi cuerpo de esas ronchitas. Entonces, yo nunca me imaginé que estuviera intoxicada porque, como les digo, hace tiempo las tuve. Entonces, yo dije... Ay, mi madre. Entonces, eso es como una alergia. Entonces, yo dije... Ay, qué pereza, me volvió a dar esa alergia. Sin embargo, yo dije... No, yo creo que mañana ya no voy a tener estas ronchas. Entonces, bueno, me aguanté la piquiña. Yo me rascaba como con cuidado y todo. Y se llegó el otro día. Pero se senta que el otro día no se fueron las ronchas, sino que, al contrario, me fueron saliendo más y más ronchas, bebés. Entonces, a mí me fue dando mucha impresión. Yo me empecé como a deprimir. Y yo dije... Ay, no, qué horror. Ojalá no sea que me están volviendo a salir estas ronchas. Pero yo decía... No, o sea, yo tenía como... Estaba segura de que se me iban a ir como al otro día o a los dos días. Pero nada, que se iban bebés. Y al revés, me salían más, más y más. Ahora voy a tomar esta. Esta que está acá. Y me le voy a dar profundidad al ojo. Así hasta acá. Todo esto. Ya que vamos poniendo la sombra aquí bien en la cuenquita para darnos profundidad, la vamos difuminando inmediatamente con el pincelito. Entonces, digamos con el story time. Bueno, entonces, yo era desesperada y desesperada, y yo duré así como muchísimos días con esas ronchas. Entonces, ya lo que pasaba era que, por ejemplo, si me salían ronchas en este lado, como que al otro día se me quitaban estas, pero entonces me daban por acá, y así sucesivamente se me quitaban de una parte del cuerpo y me daban en otra. Pero era horrible, bebés. Entonces, me empecé pues yo a llenar de esas ronchas en literalmente todo el cuerpo, en el cuero cabelludo, en la cara, en la espalda, en los pies. Bueno, horrible. Y yo era con la esperanza de que, obviamente yo le rogaba al señor, y yo era, ay señor, por favor, que se me quiten estas ronchas, sin tener que ir donde el médico, porque bueno, pues en el médico todo es tan demorado, que la autorización, que no sé qué. Y gracias a Dios, en ese tiempo, no había la pandemia. Eso fue justo antesito de que empezara la pandemia. Entonces, gracias a Dios, no me tocó pues, gracias a Dios, me tocó hacer todas esas diligencias, y la pandemia pues todavía no existía, pero ya, ya estaba llegando la pandemia. Entonces, bueno, yo le rogaba a mi señor que me quitara esas ronchas y esas berracas. No, no, que se me quitaban. Entonces yo ya estaba desesperada, y mi mamá me dijo, no Diana, es que no tiene otra opción, le va a tocar sí o sí ir donde el médico. Ay, para mí ir al médico es una tortura china, literal. Entonces yo dije, no, pues, figuro. Bueno, pedí la cita, fui al médico, y aquí viene el meollo del asunto. Resulta, espérense de ver, yo termino de difuminarme bien esta sombrita. Ahorita voy a tomar esta sombrita, que es como de la misma gama, pero es con shimmer. Entonces quiero que todo me quede como monocromático. Sí, pero que esta tenga un poquito de shimmer, entonces me la voy a aplicar en el párpado móvil, desde acá, desde el inicio hasta el final, y vamos difuminando de una vez. Y ahorita con el dedito nos damos unos últimos toquecitos para que se nos vea mucho más pigmentado. Si ven que con el dedo y así a toquecitos va quedando mucho más pigmentado. Y vamos como difuminando bien acá en el borde para que se una con el resto de la sombrita que ya nos aplicamos. Cuando el médico me dio ese ronso y me dijo ¡No! Eso es como complicado. Entonces bueno, me empezó pues a preguntar todo. Y el médico me dijo ¡No! O sea, como que eso era muy complicado para él, que me tenía que remitir donde otro médico. Y yo le dije ¡Sí! Obviamente a eso vine. Yo sé que un médico general no trata esto. Entonces yo le dije ¡Entonces vine para qué por favor! Usted me remita donde el alergólogo. Bueno, o me mandé unos exámenes. Bueno, no sé. Y yo le dije porque estoy desesperada con esto. Nada, me lo quita. Yo me empecé a hacer un poco de remedios naturales. Empecé a tomar como Loratadina, que es lo que uno toma así para la alergia. Pero nada, eso me servía. Un poco de remedios naturales. Me untaba un pocotón de cosas. Y nada, me servía. Entonces yo le dije ¡Por esa razón es que vine! Y él me dijo ¡Listo! Entonces el de una me dio la remisión con el alergólogo. Y él no me mandó exámenes ni nada porque dijo que eso me los mandaba el alergólogo. Y entonces me mandó las pastas. Las pastas de la muerte. Ay no, mis amores, es horrible. Me mandó esas pasticas. Me mandó cinco pastas. Y el médico me dijo lo siguiente. Escuchen bien. Me dijo, le voy a mandar estas cinco pastas para que usted se las tome mientras tanto. O sea, el médico pensó que a mí me iban a autorizar todo en cinco días y ya. Y que yo feliz pues ya con mi tratamiento. El sistema de salud de Colombia es demasiado lento. O sea, para que a uno lo autoricen pueden pasar seis meses, siete meses, un año. Bueno, entonces bueno, yo voy a hacer los documentos y me dijeron que tenía que ir por la respuesta de si sí me lo habían autorizado o no dentro de dos meses. ¡Ay! Y yo dije ¿Qué? ¿Es en serio? Y yo no podía ir donde un médico particular porque si iba donde un médico particular pues me tenía que hacer todo particular. Los exámenes, pagar la consulta, todos los exámenes que me mandaran, los medicamentos. Entonces yo dije, entonces yo digo, si yo hago el esfuerzo de pagar la cita con el alergólogo, pues el tratamiento ¿de dónde lo voy a pagar? Entonces yo dije, no, entonces por eso tiene que ser por la EPS para que la EPS me cubra todo. Porque no puedo simplemente pagar la consulta y dejar los exámenes en veremos y los medicamentos, sino que la idea es hacerme todo. Ahora me voy a hacer el delineador con este que compré en un remate. Y la parte de abajito me la hago ahorita que me haga el rostro. ¡Listo! Ya me hice el delineado y vamos a continuar con la historia. Bueno, entonces resulta mis amores que, bueno, ese señor me mandó la pastica y me tenía que tomar una pasta diaria. Como para que, eso fue como, digamos un contentillo para que yo descansara de la alergia. Pero obviamente eso no me iba a curar ni nada, sino que era mientras tanto para que yo descansara, pues, de ese poco de ronchas. Resulta, bebés, que yo me tomé esa pasta, bebés, que me la tomé en la noche, cuando al otro día yo me levanté sin una sola roncha. Y yo, no, yo feliz, yo hinchosa. Yo le agradecía al señor y yo decía, no, esas pastas son una maravilla. Esas pastas son una maravilla. Esas pastas son lo último en guaracha. Yo, ay señor, gracias, gracias por esas pastas. Y bueno, bueno, súper feliz yo. Ahora de corrector voy a utilizar este de bokeh, que aunque no tiene mucha cobertura, a mí me gusta el acabado. Porque como yo soy de piel seca, me gusta que sea como un acabado más bien como leve. Entonces prefiero que no me cubra tanto las ojeras, pero que no se me vea muy cargado. Entonces me lo pongo así y con el dedito me lo esparzo, me lo difumino con mucho cuidado. Porque este no necesita como ser difuminado con brocha. Porque la cobertura es muy poquita, no es nada pesado. Yo decía, ay no, ojalá que con esta sola pastica tenga y ya no me tenga que... ¿Cuánto llevo ya? Y no me tenga que poner más pastas y así. No, bebés, resulta que esa pasta es una cosa tan exacta. El efecto dura 24 horas exactas. A la hora ya número 25, o sea, ya cuando te pasan las 24 horas, te empiezan a salir las ronchas. Y yo, ay no, qué pereza. Entonces, bueno, así me tomé la segunda pasta y la tercera y la cuarta. ¿Por qué? Porque el efecto me duraba exactamente 24 horas y ya las ronchas no me salían como al principio, que eran poquitas y chiquitas, sino que ya era como más agresivo. Entonces ya me salían más ronchas, más grandes y me picaban más. Entonces yo era desesperada por tomarme esa pasta porque esa pasta era lo único que me quitaba esas ronchas. Yo no me estello, bebés, a mí me gusta este acabado, pero si ustedes quieren se pueden aplicar un poquito de polvitos. Ahora yo me voy a aplicar este bronzer. Este bronzer no, este contorno. Entonces cuando se me acabaron las pastas, yo duré así como un día o dos, pero pues no aguanté. Yo dije, voy a hacer todo lo posible por aguantar para no tomarme esas pastas. Ah, entonces yo le dije al médico, ah, entonces ¿qué pasó? Yo desesperada volví donde el médico. Yo volví a pedir otra cita con otro médico. La iba a pedir con él mismo, pero como que la cita con él se demoraba mucho. Y como les digo, yo estaba bien desesperada, entonces pedí otra cita con otro médico. Y bueno, le conté que él me había mandado las pastas y que las pastas me servían, pero solo 24 horas, que ya se me habían acabado. Ahora vamos a aplicar un poquito aquí en la nariz. Entonces, no es como un suavecito contorno, no mucho. Aquí en la naricita. Ahora me voy a aplicar el contorno. Uy, estoy como confundiendo. El highlight de Bokeh, que es bien potente. Sí, me gusta. Y bueno, yo le dije entonces al médico todo. Yo le expliqué lo de las pastas. Y entonces yo le dije, mire, que es que ese médico apenas me mandó 5 pastas y la autorización se demora 2 meses. Entonces, yo necesito esas pastas porque eso es lo único que me quita las ronchas. Entonces, él me explicó y me dijo, sí, niña. Lo que pasa es que esas pastas no se pueden formular por mucho tiempo. Pero él no me dijo por qué razón. Y yo tampoco de mensaje, yo tampoco le pregunté. Entonces, yo le dije, ay, no, pero yo qué hago, no sé qué. Y yo le dije, vea, yo estoy desesperada y yo ya he probado con todas las pastas, con todas las cremas, con todos los ungüentos, con todas las inyecciones. Hasta me inyectaba. Y la inyección también los primeros días me duraba 24 horas, pero ya después me la aplicaba y ya no me servía. O sea, era una alergia demasiado fuerte que ni con esa inyección tan fuerte se me quitaba. O sea, tomé un poco de pastas que me mandaban, una señora, un médico conocido, mi mamá, le mandó unas pastas que tampoco me sirvieron. O sea, había probado ya de todo, bebés, ya llevaba yo como dos meses sufriendo con eso. Y entonces esas eran las únicas pastas que a mí me servían. Y este médico fue un poco más generoso y no me mandó cinco, me mandó diez. Entonces él me dijo, él le va a mandar diez pastas, pero procure hacer rápido lo de alergología para que le manden el tratamiento. Entonces yo, bueno señor, yo me voy para mi casita y bueno, empecé a tomarme las pasticas. Lo mismo, duraban 20, o sea, era una cosa exacta, o sea, era una cosa miedosa esas pastas. Entonces, bueno, yo me las tomé, se me acabaron las diez pasticas y yo desesperada y yo dije, ¿qué hago? Yo llamaba a la EPS a ver si ya... Entonces me dijeron, no niña, no llame más. Es que hasta esa fecha, solo en esa fecha es que se le da respuesta si usted ya le han autorizado la cita o no. Bueno, yo estaba estresada, pero como que tranquila porque yo ya tenía como el antídoto, o sea, yo tenía como la varita mágica que me quitaba las ronchas. Entonces como que eso me daba un poquito de alivio y yo como que sabía dentro de muy en el fondo que esas pastas me podían hacer daño, pero yo me decía la loca porque eso me traía alivio. Se me acabaron las pasticas y ¿qué hizo Diana? Pues se empezó a comprarlas de su bolsillo. Así de sencillo. Y las pasticas eran caritas, no son tan baratas, les costaba $1,800 cada pastica y como les digo me duraba 24 horas. Entonces yo me las tomaba y ya. Entonces en ese tiempo yo empecé a sentir, yo me sentía bien, me sentía normal, pero sí sentía que, o sea, yo me estaba alimentando bien, él me estaba alimentando mejor, estaba haciendo mucho ejercicio, todo normal y yo veía que yo con un régimen tan estricto que tenía de dieta, yo veía que yo no bajaba, que no bajaba y antes me veía como más cachetona y yo decía tan raro, pero o sea, como que yo en el fondo sabía que eran las pastas, pero yo no quería reconocerlo porque yo sabía que no las podía dejar de tomar porque me enronchaba. Resulta que fui a lo de la autorización después de dos meses y adivinen qué, mis amores, me negaron la autorización, la rechazaron, que porque no me podían mandar directamente el médico general al alergólogo, sino que primero me tenía que ver un dermatólogo. Entonces por eso me rechazaron la solicitud. Entonces, ¿qué pasó? Me tocó volver a pedir una cita otra vez con otro médico general. A esas alturas yo llevaba como tres meses y medio tomándome esa pasta todos los días. Babies, me voy a dar como un pop de color. ¿Qué les parece este moradito? ¿Este? ¿Este o este verde? ¿Cuál? Bueno, amores, ya este médico me explicó, ya él me dijo la gravedad de la zona, entonces yo le dije, bueno, lo que pasa es que, bueno, yo le expliqué, yo le dije es que necesito que usted me remita con el dermatólogo para que el dermatólogo me mande donde el alergólogo porque estoy desesperada con estas ronchas. Entonces yo se las mostré y él dijo, ay niña, lo que pasa es que la alergia es una de las enfermedades más complejas, eso no se sabe que lo produce, hay que hacer múltiples exámenes, se puede demorar una persona años en descubrir qué es lo que le hace mal. Y pues por eso es que cada vez, por eso se demora tanto, porque uno tiene que saber qué es lo que le causa esas ronchas a su cuerpo. Entonces él me dijo, ¿hace cuánto estás tomando las pastas? Y yo le dije, hace tres, hace cuatro meses. El señor me dijo, ¿qué? Y yo, sí, cuatro meses. Y me dijo, ¿y cada cuánto se las está tomando? Entonces yo le dije, todos los días. Ay, babies, me encantó cómo se ve con este verde, qué lindo, ¿no? Bueno, entonces ya que me lo aplico, me lo empiezo a difuminar suavemente con la misma brochita, vamos difuminando. Entonces el médico me dijo, niña, esas pastas usted lleva mucho tiempo tomándolas, usted ya no las puede tomar más, esas pastas son súper malas. Entonces me dijo, eso tiene una cantidad de efectos secundarios, eso lo que hace es como dañar las glándulas suprarrenales. Y eso es súper grave, eso hace subir de peso, a la gente se le vuelve disque la cara y el cuello así de anchos. Bueno, eso daña los riñones, bueno, eso es súper, súper malo, eso puede causar hasta la muerte. Bueno, entonces me dijo eso, entonces yo dije, ay, madre, ¿cómo así? O sea, yo me asusté, pero lo que pasa es que como yo tenía las ronchas y lo único que me quitaba era las pastas de vez, pues yo me las seguí tomando. Yo me las seguí tomando. Entonces yo sentí como una guianza del señor que me dijo, Diana, vaya tomándose, vaya disminuyendo la dosis de las pastas. Entonces yo sentía que me decía el señor, tómese la mitad. Entonces yo empecé a experimentar y yo dije, me voy a tomar la mitad, pero yo creo que entonces con la mitad, entonces no me va a durar el efecto 24 horas, sino 12. Entonces eso hice yo, me empecé a tomar la mitad de la pasta, pero gracias a Dios, igualmente el efecto me duraba 24 horas. Entonces yo me las seguí tomando porque, mis amores, yo tenía que trabajar, tenía que dar las asesorías, todo, y con la cara toda enronchada. O sea, no podía, tenía que hacer mis cosas. Además, una piquiña, bebés, una piquiña, yo creo que es peor que un dolor. O bueno, no sé, las dos son impresionantes, pero la piquiña es horrenda. O sea, uno se siente con fiebre, uno se siente caliente. Como yo me rascaba mucho, me empezaron a quedar un pocotón de cicatrices. Y a lo último, en donde me daba la roncha, si la roncha era de este tamaño, me quedaba una mancha café de este tamaño. Entonces, gloria a Dios, que él es tan bello y tan misericordioso. En la cara no me quedaban esas marcas. Solamente era en el cuerpo. Y bueno, yo me cuidaba mucho del sol cuando tenía esas ronchas porque ahí me quedaba la súper marquísima. Entonces, eso empecé a hacer. Entonces, yo iba diligenciando lo de la cita con el dermatólogo. Y esa se demoró también como un mes en que me la autorizaran. Bueno, ya por fin me la autorizaron. Cuando me la autorizaron, se demoraron como otro mes en darme la cita. Entonces, ya iban seis meses yo tomándome las pastas. Entonces, yo un día empecé a leer todos los efectos secundarios de la pasta. Y decía que esas eran pastas que no se podían tomar por más de un mes. Y yo llevaba tomándome las que seguía seis meses. Y era horrible los casos que yo me encontraba de personas que esas pastas le habían causado efectos secundarios. Entonces, yo entré en shock. Empecé a llorar. Le conté a mi mamá, a mi familia. Y todos empezamos a orar, a suplicarle al Señor que me sanara de esa alergia. Que yo ya no tuviera que tomar eso. Que las pastas no me fueran a causar efectos secundarios. Bueno, horrible. Entonces, yo después de tomarme la mitad de la pasta, un día probé con un cuartico de pasta. Después de que yo ya leí, me documenté de cuán grave era tomarme esa pasta. Yo dije, no, definitivamente la tengo que dejar. Pero si yo la dejaba, me enronchaba. Como les digo, dependía de esa pasta para que no tuviera ronchas. Entonces, yo ya me empecé a tomar un cuartico de pasta. Y por la misericordia de Dios, el cuartico de pasta igualmente me servía. Me quitaba las ronchas, me quitaba la piquiña. Entonces, yo a lo último ya me estaba tomando un cuartico de pasta. Entonces, yo dije, definitivamente, yo tengo que dejar esas pastas, señor. No tengo otra opción. Necesito que sí o sí, por favor, me sanes. Porque no puedo seguir tomándome esas pastas. Y si no me las tomo, pues me voy a enronchar. Entonces, no tengo otra opción, mi señor. Sino que tú me sanes. Y ahorita, miren, aquí tengo los labiales de bokeh, que estoy yo feliz, pues, estrenando los labiales resiste bokeh. Y me voy a aplicar, bebés, mi rojo favorito, que se llama Poderosa. ¡Oh, my God! ¡Qué labial tan preciosa! Entonces, ya para terminar y no hacer el cuento más largo, porque este video me va a quedar eterno. Entonces, el día que me tocó la cita donde el dermatólogo fue la peor cita de mi vida. Ese señor es el peor médico que hay en la vida. Ese señor no tiene sabiduría, no tiene tacto. No puedo creer que lleve tantos años siendo profesional. Es un señor que ya está maduro, ya es viejito, o sea, tiene canas y todo. Pero ese día, ese señor me trató re mal. Él me dijo, literalmente, que yo era una bruta, que yo cómo podía tomarme por seis, siete meses un medicamento que solamente se tomaba por quince días. Que yo estaba viva de milagro. Que él se imaginaba cómo estaba mi organismo. Que yo por dentro debería estar súper mal por los efectos secundarios de esa pasta. Me dijo que yo a qué santo le rezaba, que le dijera cuál era para él también encomendarse a él, que porque definitivamente mi santo sí funcionaba. Entonces yo le dije, no le rezo a ningún santo. Yo tengo un dios que es el dios todopoderoso, el dios vivo, el único dios verdadero. Y claramente él fue el que me guardó. Y yo le dije, señor, ya, o sea, ya sé que no debí tomarme la pasta, pero igualmente a mí los médicos, los dos primeros médicos, no me informaron la gravedad del asunto. Ellos sí me dijeron que era un tratamiento corto, pero no me explicaron las razones por las cuales. Y yo por el desespero, porque yo tengo que trabajar, porque tenía muchas ronchas, por eso yo me tomaba las pastas. Pero usted no tiene necesidad de decirme eso, ni de asustarme de esa manera, porque yo ya sé cuán grave es el asunto. Entonces me dijo que yo tenía algo que se llamaba urticaria, que eran las enfermedades más difíciles de curar, que eran de las enfermedades más complejas, que me tenían que hacer un poco de exámenes, que me tenían que hacer biopsias de piel, que tenían que hacer una junta médica para decidir qué tratamiento darme. Yo me imaginaba ya mi velorio. En serio, mis amores, es increíble lo que podía hacer un médico falto de sabiduría. Solamente Dios me fortaleció en ese instante. Entonces, él me dijo que tras de que la pasta era mala tomarla, que dejar de tomar la pasta también era muy malo y que también tenía muchos efectos secundarios en el organismo. Él dijo que esos esteroides o corticoides, bueno, todo eso que tiene esa pasta, que no se pueden dejar de tomar de repente. Es decir, si yo llevo seis meses y ya mañana dejármela de tomar, no se puede porque eso también causa un montón de efectos muy graves en el organismo. Entonces él dijo que me la tenía que ir dejando de tomar paulatinamente y que eso se le llama destete de esteroides. Y mis amores, aquí es donde yo le doy toda la gloria y la honra a mi Señor, Dios Todopoderoso, porque sin querer y sin yo saber eso, eso fue lo que Dios me dirigió a hacer. Yo les dije que me había empezado a tomar media pasta y después un cuarto y eso fue lo que el dermatólogo me mandó. Él dijo que la tenía que seguir tomando, pero que tenía que tomar un mes media y el otro mes un cuarto y ya después volver donde él a que me mandara otros medicamentos. Entonces, miren cuán grande es Dios, o sea, tan bello el Señor que me guardó y que yo sin saber que esa era la manera correcta de dejar de tomar la pasta, eso fue lo que hice. Entonces yo no le dije nada a ese médico porque yo estaba, tenía, o sea, estaba súper mal de todo eso que él me dijo. Entonces yo no le dije nada porque igual no iba a volver, no iba a volver donde él, no iba a hacer el tratamiento que él me dijo. O sea, yo iba a salir de ahí, iba a ir a quejarme y a volver a pedir una cita con otro médico y volver a hacer todo el proceso porque claramente no iba a volver donde ese señor que me dijo ese poco de cosas tan horribles. Entonces yo solamente lo escuchaba, entonces ya me dio los papeles que para los medicamentos, que para los exámenes, para la biopsia, para todo eso. Entonces yo salí de ahí y bueno, le conté a mi mamá y mi mamá sorprendida y nosotros no, pues horrible que haya un médico que trate así a los pacientes, horrible. Entonces, ¿qué pasó, bebés? Entonces yo empecé, cuando llegué a mi casa, empecé a leer cómo dejar de tomar esa pasta y cuáles eran los efectos secundarios de dejar de tomar la pasta repentinamente. Y mis amores, dejar de tomar esa pasta era tan grave como tomarla, o sea, no se sabía que era peor. Y encima de eso yo dije, no me voy a tomar más la pasta y encima de eso tenía la presión de que sin la pasta a mí me daban esas ronchas. Entonces yo estaba desesperada por donde se le mirara. Entonces yo le di las gracias al señor por él haberme guiado a hacer las cosas correctamente. Entonces con mi familia y yo empezamos a orar, mis hermanos, mi mamá empezamos a orar para que el señor me guardara, para que esa pasta no me fuera a hacer. Entonces, bueno, yo oré al señor, le dije todo eso, le dije, señor, necesito que por favor me sanes, porque ya sin esa pasta ya definitivamente no la puedo tomar. O sea, no hay una opción de tomarla, ni una mínima opción. Entonces ya necesito, señor, y yo le clamaba al señor de rodillas y le suplicaba que me sanara esa alergia. Cuando bebés, yo empecé a sentirme, obviamente los primeros días fue horrible porque súper enronchada, me picaba y yo sin poder tomarme nada, era horrible. Entonces yo aguantándome ahí con la fortaleza que me daba el señor y seguíamos orando hasta que mis amores ocurrió el milagro. Y a mí se me empezaron a quitar las ronchas y se me empezaron a quitar como de arriba hacia abajo. Y me acuerdo que las últimas ronchas que tenía eran en los pies. Ya los últimos días, las últimas que me salían eran en los pies. Y yo, entonces yo tenía temor y como que el diablo metiéndome se saña y me decía, ay no, mañana te vas a volver a ronchar. Y yo, no, no, porque Dios me sanó. Y cuando Dios sana, lo hace de raíz y hace la hora completa. Él no hace las cosas a medias. Entonces pues yo seguía con esa fe y con esa confianza y orando pues en familia. Cuando ya las ronchas de los pies se me quitaron, bebé, el desablarse al final, al final feliz, bebé. El señor me sanó, el señor me quitó esa roncha, esas ronchas. Ya después de eso ocurrió lo de la pandemia. Entonces ya supuestamente todo el cambio de dermatólogo y los exámenes no hubo necesidad de hacerlo. Porque ya con la pandemia suspendieron todo. Porque si yo hubiera tenido esas ronchas en la pandemia, la verdad que yo me habría enloquecido con pandemia, con coronavirus. Y encima con esas ronchas no bebés. Entonces para la gloria y honra de mi señor de Dios todopoderoso, él me sanó. Entonces, ah, y luego de eso yo pedí una cita para hacerme todos los exámenes. Entonces a mí me tocaba esperar un tiempo, como un mes o dos meses, para hacerme los exámenes. Y el examen más importante era el de la creatinina para ver qué onda, cómo estaba mi riñón. Porque lo más afectado con esas pastas eran los riñones. Y también el azúcar, bueno, eso entonces me hicieron todos los exámenes para ver qué efectos, o sea, qué daños habían causado esas pastas en mí. Y para la gloria y honra del señor, todos los exámenes salieron perfectos, bebés, perfectos. Y no, yo ese día volvía a nacer, yo era la más feliz, mi familia y yo felices, dándole gloria al señor, contando el testimonio. Porque de verdad, mis amores, fue una gran, o sea, fue literalmente un milagro. Y este fue el final de este story time, que Dios me sanó, mis amores, no me volvieron a dar esas ronchas. Porque pues el señor sabía que ya, cierto, él es todopoderoso, él todo lo sabe, todo lo maneja, todo lo domina. Entonces le doy la gloria y la honra a mi señor, que él me sanó, que me guardó, que no ocurrió nada en mi organismo. Ni al dejarme de tomar la pasta, ni tomándola, todos los exámenes están bien. Y bueno, hasta el sol de hoy, ya ha pasado como un año, un año y medio. Y ya esas ronchas jamás volvieron a mi cuerpo y jamás volverán. Y hace poquito me llamaron que para ver si quería, que para que retomara la biopsia de piel y eso. Entonces yo iba a ir, pero no a la cita, sino que iba a ir solamente a decirle al médico, mire, Dios me sanó, una enfermedad que usted decía que jamás, que iba a durar meses en saber y en sanarme, y que tenían que consultar muchos médicos y que no sé qué. Pues le cuento que Dios me sanó, me protegió y me guardó. De verdad que estuve a punto de ir, pero con toda esta pandemia es mejor uno ni asomar la cara por allá a las clínicas, a los hospitales. Y por eso no fui, bebés. Y bueno, espero que ese señor aprenda a ser un poco más sabio y a tratar a sus pacientes. Y ya, mis amores, este fue el desenlace final de esta historia. Nuevamente le doy toda la gloria y la honra a mi señor. Y la moraleja, bebés, es que cuando ustedes estén tomando unos medicamentos que sean medio raros, o sea, que no sean los medicamentos que ustedes siempre toman, como que investiguen en Google. En Google está toda la información, a veces los médicos no se las van a dar porque ni siquiera ellos saben exactamente qué es. Pero sí hay que investigar, mis amores, todo, todo, cuando ustedes estén tomando qué efectos secundarios tiene, por cuánto tiempo es recomendable, todo, porque miren que esta pasta era un problema para todo. Era un problema para tomarla, para dejarla de tomar. Entonces, bueno, en verdad que es solo Dios, porque Él es todopoderoso, me guardo, mis amores. Y bueno, desde hace bastante tiempo que les quería contar este straight time, pero como que no estaba preparada porque en verdad sufrí mucho, mucho con esas ronchas, era algo horrendo. Pero bueno, gracias a Dios ya estoy bien. Y bueno, mis amores, muchísimas gracias por ver este video tan largo, de verdad, que si has llegado hasta el final de este video, todo mi amor para ti. Y gracias por ver este video, estaré muy atenta leyendo sus comentarios. Y si Dios nos presta la vida, nos vemos en el próximo. Muchísimas bendiciones para todos. Bye.